¡Suscríbete al canal! forma de hacer un turismo arqueológico, cultural, profesional, una forma de generar ingresos para las familias que viven alrededor de Monsa y de todas las zonas donde tenemos museos, puntos de exploración y de exposición de nuestras piezas arqueológicas, nuestros museos y vamos a impulsar, no hemos comprometido, que vamos a impulsar proyectos de museos, pequeños museos, pequeñas comunidades para impulsar mucho ese desarrollo cultural, patrimonial y turístico en comunidades ancestrales como tenemos en Hulcú, en Ligüiqui, en Jama, en Tabuga, tenemos San Isidro, vamos a impulsar mucho, vamos a trabajar coordinadamente, tanto con el Instituto de Patrimonio, con el Ministerio de Cultura, con los respectivos municipios, con los respectivos gobiernos parrociales. Todos haciendo una causa común.